Esta es la historia de una pareja tan enamorada Nunca imaginaba en ese momento Sufriría en un accidente y él murió Nunca salió en su cuerpo y él hace cuenta Que había muerto, lloró por ella El tiempo pasó y ya no vuelve más Y hoy, hoy Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a llegar su corazón Y acababa esta triste historia El fantasma del amor Soy luna Con clase Afe Afe Esta es la historia de una pareja tan enamorada Nunca imaginaba en ese momento Sufriría en un accidente y él murió Nunca salió en su cuerpo y él hace cuenta Que había muerto, lloró por ella El tiempo pasó y ya no vuelve más Y hoy Y hoy Nadie le tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar su amor Por eso es el fantasma del amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a llegar su corazón Ya se acabó esta triste historia El fantasma del amor Y seguimos bailando Y subimos el video Sol y luna Con clase Afe Afe Vamos a bailar Afe 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 Esperando solo por este amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba acá Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida No creía que eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Que se ve con tu amor Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Solo y luna Con la ceja Y la bien Que se ve con tu amor Que se ve con tu amor No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora estoy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora estoy feliz Pues te tengo junto a mí Y hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora estoy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora estoy feliz Pues te tengo junto a mí Me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hables me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo El aplauso para mi gente bailadora ¡Qué bárbaro!